que hay palomía buenas tardes pues miren hace días encargue cerveza por mercado libre porque ya ves que se escaseó en todo prácticamente en toda la república entonces dije voy a encargar cerveza para ver si es cierto que que si funciona por ahí ahorita no tengo el dato exacto cuánto me costó pero más o menos aproximadamente trescientos treinta y tantos el 24 de corona light aquí como la pueden ver y ahorita fui a la paquetería por ella ups y este desde ayer me había llegado por mi cuenta me había dado entonces pues ya de perdida ya sabemos que que si es que si es verdad el este como se llama que si que si llega que si llega la cerveza ahorita vamos a abrirla a ver si si viene cerveza pues ya ves que luego dicen que que vienen piedras o algo así entonces vamos a ver si si funciona encargar palomía que si es verdad pues de que si viene cerveza entonces para que se animen y encarguen por mercado libre yo creí pues de que voy a comprar para empezar porque aquí valía mil pesos el 24 y aquí me costó trescientos treinta y tantos 24 entonces vamos a ver si es verdad que que viene cerveza por lo visto si es cerveza pues si entonces si funciona encargar cerveza por mercado libre entonces para los que andan ansiosos por cerveza pues encargan por mercado libre si se tarda en llegar se tardó como unos diez días pero miren hoy es viernes la encargué hace diez días era un lunes más o menos lunes martes por ese rumbo y el caso porque llegó entonces animen a palomía yo voy a empezar el depósito cuánto me salió realmente pero ya con el lo que me costó más la paquetería más la comisión del oxo me salió en 542 pero creo que más barato que lo que anda aquí en la paz ya con esto comprobamos que si es verdad que que no hacen fraude palomía entonces los que no tengan cheve encarguen por mercado libre 24 miren corona light para los que les gusta la corona light miren miren cuánto grado de alcohol tiene a ver 3.4 3.4 pues hasta eso que no tiene tanto yo pensé que tenía más por ahí está palomía encarguen para que se pongan bien a los que les gusta tomar me costó 3.45 la cerveza 185 el envío y 12 la comisión del oxo pues ahí está palomía anímense anímense para los que no encuentran cheve pues ahí está la solución espero que les guste el vídeo compartanlo palomía hasta luego